Muy buenas a todos y bienvenidos a esta guía rápida de campeones. Yo soy Jorojoro y hoy veremos a Rengar en la jungla, parche 5.23 pretemporada 2016. Esta noche iremos de casa. En los cambios de pretemporada, muchos campeones salieron a flote al verse beneficiados, ya sea por objetos, maestrías o los cambios en la visión. Rengar siempre ha sido un campeón divertido de jugar dado su potencial a la hora de borrar a un campeón del mapa en cuestión de segundos si se lo logra dominar. Y si se aprieta todos los botones también. Veamos que vamos a utilizar con este campeón. En runas llevaremos marca de daño de ataque, sello de armadura, glifo de reducción de enfriamiento y quintesencias de velocidad de ataque. En maestrías usaremos esta 12.18.0 con la maestría clave del decreto del señor del trueno, como el 90% de los campeones en este parche. En cuanto a habilidades comenzaremos con un punto en la Q, luego en la W y en nivel 3 a la E. Maximizaremos Q, luego E para intentar esnubolear la partida y por último la W, dándole sus respectivos puntos a la R en los niveles 6, 11 y 16. Comenzaremos con machete, pociones de vidas y totem sentinela. Como objetos defensivos optaremos por el sable del escaramuzador con el encantamiento del guerrero, espada fantasma de Jomus e Hidra Voraz. Como defensivos optaremos por la placa del hombre muerto que nos ayudará con el burst y la movilidad. El guantelete de estera que nos aportará daño aparte de aguante y las fauces de Manomurtius, que sí, más daño dentro de objetos defensivos. Eh, lo que pasa es que es reina. Comenzaremos la jungla buscando los primeros niveles y los primeros buffos. Usaremos al escurridizo para cargar nuestra pasiva y así contar con la inmovilización de las boleadoras en los primeros gankeos. También lo usaremos para curarnos con la W sin recibir castigo a cambio. Los gankeos pre-nivel 6 son más que importantes a la hora de buscar el snowball con este personaje, por lo que intenta estar atento a los carriles. A la hora de gankear a nivel 6, intenta tener siempre un sentinela de visión total para asegurarte que tu enemigo no te vea hacerte invisible. Los gankeos por línea entrando por la torre te aseguran una entrada limpia, pero tendrás que practicar mucho esta entrada. Siempre lleva cargada la pasiva a la hora de gankear y comienza con la E para asegurarte de que tu rival no se escapará. En las peleas de equipo tu trabajo será flanquear y saltar sobre los carries borrándolos de la faz de la grieta, mandándolos a la base de la forma más rápida. Si bien Rengar es un cazador muy bueno en solitario, usar tu equipo para despistar al rival siempre viene bien a la hora de hacerte con una presa suculenta. Y esto ha sido todo por la guía rápida de Rengar en la jungla, espero les haya gustado. Si les gusta este formato háganmelo saber en los comentarios. También pueden decirme que campeón quieren en la siguiente guía y dejarme cualquier sugerencia. No se olviden de compartir el video y de suscribirse si les gusta el contenido, ayudando así a que el canal siga creciendo. Sin más que agregar, me despido, yo soy Jorojoro y nos vemos en más videos. ¡Mátané! ¡Mátané!